Que feliz seas, no hubo otra manera de hacerme sufrir Te fuiste con él, se fue pura mentira que te hice feliz Te fuiste, te alejaste, me perdiste, te olvidaste Me mentiste, me fallaste y ahora vuelves Y hace un tarde te fuiste, te alejaste Me perdiste, te olvidaste, me mentiste, me fallaste Y ahora vuelves y en tarde No queda que pasaran las horas, calma mi corazón que ahora llora Con ese recuerdo se desahoga No vuelvas ni me veas la cara Pa' mis compas tú fuiste la mala Ahora que te de lo que no soy yo Vuelale tantito, no te necesito Yo no me arrepiento de lo vivido Ha pasado el tiempo muy adolorido que le di yo Rogarle al amor no fue lo mío Regresas con el corazón herido En un pedazo de hielo te has convertido Te fuiste, te alejaste, me perdiste, te olvidaste Me mentiste, me fallaste y ahora vuelves Es bien tarde Te fuiste, te alejaste, me perdiste, te olvidaste Me mentiste, me fallaste y ahora vuelves Es bien tarde No quería que pasaran las horas, calma mi corazón que ahora llora Con ese recuerdo se desahoga No vuelvas ni me veas la cara Pa' mis compas tú fuiste la mala Ahora que te de lo que no soy yo Que feliz eras, no hubo otra manera de hacerme sufrir Te fuiste con ese, fue pura mentira que te hice feliz Te fuiste, te alejaste, me perdiste, te olvidaste Me mentiste, me fallaste y ahora vuelves Es bien tarde Te fuiste, te alejaste, me perdiste, te olvidaste Me mentiste, me fallaste y ahora vuelves Es bien tarde No vuelvas más No vuelvas más Emanuel Jiménez Alan Torres Eity Music E заключo E liner E Tucson Emanuel Jiménez B444 Emano Pete Coière Emanuel Jiménez